Bueno, ahora vamos a aprender cómo se hace la letra E. ¿Qué es eso? ¿Con qué pluma? Un G en la escritura gótica. Se llama Fractur. ¿Fractur? Qué linda. ¿Y qué puedo escribir ahí? ¿Es una letra? ¿Qué letra es? La R. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Dónde está? ¡Ay, qué gracioso!